Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana estoy muy feliz porque me han dicho que ya estoy libre de bacterias, es decir, estoy curado. Y como es pleno mes de mayo, estoy aquí con mis flores favoritas que son los jazmines, rodeado de buenos jazmines y celebrando también un post invitado en mi blog, que es nada menos que la autora de este libro, El mundo cambia y tú, que es mi amiga Eva Collado. El contenido de esta semana es, no me digas quién eres, dime qué es lo que puedes hacer por mí y por qué yo debería elegirte. Por tanto, Eva esta semana trata la propuesta de valor. Uno de mis temas, por decirlo así, favoritos, creo que es el eje central de toda marca personal. Y con Eva nos hemos ayudado mutuamente en los últimos años, desde que nos conocimos, por ahí por el 2013. Y ella también me echó una mano precisamente con este libro, concretamente con la parte de publicación, que creo que es muy importante, con si no aportas, no importas. Pero sobre todo, ahí trata uno de los capítulos de su libro, de El mundo cambia y tú, precisamente el dedicado a marca personal, donde yo contribuí con partes de la propuesta de valor. Este es un nuevo capítulo de Colaborando con Guillem, en el que han participado muchas otras personas y espero verte la próxima semana. Un fuerte abrazo.